A continuación, se otorga el uso de la tribuna a la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar a favor hasta por tres minutos. Gracias, senador presidente. Pues, como dijimos, aquí en esta tribuna se confirma que sigue hablándose aquí de necropolítica, seguir haciendo campaña electoral con este tema, cuando estamos demostrando todos y todas, de todos los grupos parlamentarios en la votación anterior, que en general estamos apoyando esta reforma y que evidentemente esta reforma implica responsabilidades y también beneficios para todos los policías del país, que implica la implementación de políticas en materia de derechos humanos, laborales, que están ya en la Constitución, por supuesto. Implica también el recibir un trato digno y respetuoso de los superiores jerárquicos, iguales o subalternos y el respeto a la comunidad a la que sirven, porque no desconocemos que pues hay una estigmatización que tienen los policías de nuestro país en general, a veces hasta de su propia comunidad, que implica recibir atención médica, que implica la seguridad social, gozar de diferentes prestaciones conforme a las disposiciones legales y económicas, reglamentarias en general, y que no se les está quitando pues ninguna otra prerrogativa. Finalmente, quiero comentar que es muy claro que a lo largo de los años de este gobierno, de este sexenio, se ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de los policías. Prueba de ello es la reciente reforma constitucional presentada por el presidente de la República, la cual reformaría el artículo 123 constitucional y establecería que las maestras, los maestros de nivel básico, los policías, los guardias nacionales, los integrantes de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como médicos y enfermeros, enfermeras, percibirían un salario mensual que nunca podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. En todo caso, para que no se sigan quejando aquí de que Morena no apoya a los policías, pues entonces, porque está pendiente una reforma donde se está planteando un fondo de apoyo, pero aquí está la reforma constitucional, que es una garantía total de apoyo a estos sectores del sector público, a estos integrantes del sector público que ya hemos mencionado. Y entonces, bueno, los convocamos, los invitamos a que apoyen esta reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República. ¿Es cuánto, presidente?